Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión os voy a comentar una baraja que me he hecho hace poco, un poco en plan experimental, para probar los brujas de grupos 5 y 4, centrado sobre todo en Jan Berger y en Dimitra y en Dimitra y Yanova. Son dos vampiros que me parecen muy buenos y algo caros de sacar a mesa, pero que creo que tienen unas habilidades que son muy buenas. Empezando por... vamos a ver la habilidad de Jan Berger. Bueno, vamos a ver a Crystal primero. Jan Berger es príncipe de Mónaco, grupo 4, y las cartas que requieren potencia le cuestan a Jan 1- de Blood. Y tiene más 1- de Blood. Las disciplinas que maneja son presencia, potencia, celeridad avanzada, fortaleza básica y dementación que no vamos a utilizar, ¿vale? Muy bien. A la compañera, bueno, Dimitri Ibarnova, Camarilla Brulla Justica de grupo 5 y manejamos presencia, potencia, potencia, fortaleza y celeridad avanzado y ofuscación que no vamos a utilizar. La habilidad de Dimitra, aparte de que tiene tres votos, es que puede llamar a un referéndum para redistribuir 4 de Blood desde el banco de sangre entre uno o más vampiros redis de la mesa, incluida ella o incluido cualquier vampiro que seleccione el Matusalen. Y esta acción es, bueno, es una acción de política de más 1 sigilo. Este es el eje del mazo. Luego como acompañamiento, bueno, metemos tres de cada, ¿vale? Se puede variar, pero de momento lo estoy probando así. Como acompañamiento, pues metemos un Tomein, que tiene un botito y que si tu presa controla el Saba, tu presa tiene más 1 a la mano. Mientras Tomein esté ready, es capacidad 6 y las 3 avanzadas y un botón. Creo que está muy bien. Karen Suadela, que también metemos un par de grupo 5, Príncipe de Houston, potencia, celeridad básica, avanzada y, perdón, y presencia a básica. Que, bueno, es un poco esta coja ahí, pero bueno, tampoco nos viene nada mal. Los dos votos, las cartas que no afectan a Karen, mientras ella es Príncipe, y tiene más 1 sigilo, acciones no dirigidas, como por ejemplo puede ser las acciones políticas, equiparse, etc. Cualquier acción que maneje el mazo no dirigidas. Y por último metemos a Tara, que es el Príncipe de San Diego, que tiene los votos, capacidad 6, y va con las tres disciplinas del clan, pero la celeridad la tiene a básica. Bueno, podemos trabajar con ella. Es grupo 5 y esta es la crista que maneja la baraja. Como veis, dos copias de Tara, dos copias de Tomein y dos copias de Karen Sudela. En definitiva vamos a trabajar con 5 vampiros. Sí, podríamos elegir subir las copias de Dimitra y de Jan Berger. Sí, podría ser a costa, por ejemplo, de una Karen y una Tara, o bueno, de un Tomein. Ya cada uno esto es ensayo y error. Esto es probar el mazo y ver cómo va mejor. Yo de momento lo que lo he probado así me ha ido bastante bien. Bien, ahora vamos a empezar, os voy a comentar un poco las cartas que maneja la biblioteca de este mazo. Bueno, pues vamos a ver los modificadores de acción, o bueno, vamos a empezar por los modificadores de acción, que ya que los tengo por aquí. Pues maneja 5 forces match con fortaleza y celeridad. Normalmente los forces match los van a utilizar tanto Dimitra como Tomein, que son los que tienen, perdón, Dimitra y Jan, que son los que tienen fortaleza y celeridad. ¿Veis? Esta carta a básico la va a manejar Jan Berger y avanzado la va a manejar Dimitra, que son los dos vampiros que vamos a utilizar. Bueno, pues algo de sigilo para Dimitra y levantarse, y levantarse para Jan Berger. No, no, no está mal. 5 forces match. Bien, en este mazo nos va a venir muy bien los resist airglass, porque nos van a dar por uno de sangre, si es un poco bueno, el coste es discutible, pero tenemos una carta muy versátil. Celeridad la tienen todos nuestros vampiros, todos, y todos la tienen avanzada menos Tara. Tara no la tiene avanzada, pero aún así va a poder conseguir la maniobra o la presa. Entonces esta carta, el resist airglass, te da o la presa o la maniobra, con una presa opcional, o más uno a sigilo, que el sigilo nunca está de más. Y bueno, pues de esta carta metemos 7 creo, 8. Necesitamos las maniobras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 resist airglass. Una carta que yo considero, en mi opinión, en mi modesta opinión, muy buena. Bueno, pasamos a los ironglares. Ironglares o voto o sangrado, con potencia y presencia. Tenemos potencia y presencia en avanzado en todos los vampiros, menos en Karen, que la tiene a la presencia básica. Bien, pues podemos utilizar o los votos en una votación que nos hagan falta, o un sangrado de más 2. Y cualquiera de nuestros vampiros pues lo va a manejar. Una carta versátil y sin coste en blood ni en pull. Bueno, pues de esta metemos 4 copias de ironglares. Tampoco abusando, pero muy bien. Perfect Paragon. Perfect Paragon también nos da votos o sigilo. Perfect Paragon metemos 5. Y presencia avanzado, pues lo tienen todos nuestros vampiros, menos Karen Suadela. Karen Suadela, pues podría utilizar los votos en esta carta. Como podéis ver, bueno, se pueden aumentar los Perfect Paragon quitando ironglares o... Yo creo que este, este... Para mi gusto, ¿eh? Esta relación es correcta porque son 5 Perfect Paragon. Se puede meter alguno más, bueno, sí. Y... Y se pueden combinar muy bien con esta otra... Con los ironglares. Bien. Estos son los modificadores de acción que pasamos. Bien. Cartas de combate. Pues cartas de combate... Nos centramos en dos cartas. Básicamente. Después veréis el porqué. Meto 9 Tutor Stip, que es una carta de combate de celeridad. Celeridad avanzada la tienen todos nuestros vampiros, menos Tara. Tara no... Tara lo único que podría utilizar es la esquiva. ¿Y qué hace avanzada? Pues hace un golpe de mano y una esquiva. Y esto es un golpe... Esto es ambos golpes. O sea, tú esquivas el golpe del contrario y le das tu golpe de mano. Y no la puedo utilizar si alguno de los dos golpes que vas a utilizar... Imagínate que te echan un Immortal Grapple. Pues no podrías utilizar esta carta. Y además, tampoco... No la puedo utilizar como golpe adicional. Y... Cuando la utiliza este vampiro no puedo utilizar golpes adicionales de esta ronda. La ronda en el que la utiliza. ¿Vale? Eh... Bueno. Pues son 9 Shooters. Y un par de Armor of Vitality. Que tampoco es que tengamos mucha... Tampoco es que tengamos mucha fortaleza. Pero bueno. Metemos un par de ellos. Que es prevención de daño. Y... Bueno. Nos puede salvar algún combate específico. Se puede variar un poquito más entre los Shooters y los Armor. Pero... Este mazo va a aprovechar más las esquivas que las prevenciones. Así que bueno. En fin. Bien. Y este es el combate que metemos. Muescasito. Como podéis ver. Pero... Esto tiene... Tiene su porqué. Diréis. Que poco combate. No metes Immortal. No. No metes Immortal. Me baso sobre todo en otras cartas. Eh... Sí. Te pueden hacer fin de combate. Y no es una efectividad... Eh... De combate 100%. Es un mazo que utiliza el combate pues como... Como digamos como... Como amenaza. Como... Oye. Que como me pares te voy a enganchar y te voy a dar una torta buena. O un par de tortas buenas. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar ahora a las acciones. Empezamos por... Bueno. Comentaros las reacciones. Lo primero. Reacciones que marca. Pues... Mete 10 segundas tradiciones. Como tenemos todos son príncipe o justicas. Pues... Nos podremos enderezar con más 2 Interceptar. Que esto... Metemos 10 segundas tradiciones. Para parar. Y para entrar en combate. Cada vez que... No... Nos interese. Vale. Pasamos a las acciones. Fledness. Es una acción que no hace mucho que descubrir. Y me gusta bastante. Porque es una acción de mano sigilo. Que sangras. Ya directamente sangras con sigilo. O entras en combate con un minio girado. Con una maniobra. A más 1 a sigilo. Entonces... El flenner nos va a venir muy bien. Teniendo en cuenta que... El shooter stick. Solo lo podemos utilizar... En un rango corto. No porque la carta te lo... Te lo diga. Sino porque solo das golpes de mano. Entonces... Nosotros vamos a necesitar la maniobra. Para utilizar la carta de combate. Y... En todo caso. También nos va a dar ese más 1 a sigilo. Tanto para sangrar. Como para entrar en combate. Pues bueno. Metemos 4. Tampoco metemos una cantidad disparatada. Para entrar en combate. Con algún vampiro. Que nos esté molestando. Sobremanera. Bien. Continuamos con más acciones. Vamos a un entranceme. Para robar una aliada. O más 1 a sangrado. Y aquí... Perdón. Porque he metido un preter natural. Por aquí. Y debe estar. Bueno. Metemos un preter natural strain. Acción de más 2 a sigilo. Para incrementar la fuerza de... De... Cualquiera de nuestros vampiros. Cualquier. Todos los vampiros. Todos en este caso. Tienen potencia avanzada. Con lo cual. Cualquier vampiro que tuviéramos. Pues... Se pondría en fuerza 3. En este caso. A Jan Bairger. Pues le costaría esta carta. De free. De gratis. Pues idealmente. De gratis. Con un preter natural strain. Y a Dimitra. Pues... También le vendría muy bien. Esta carta es ideal para... Tanto... Tanto para Dimitra. Como para... Bueno. Para cualquier brulla de los que tenemos. Pero nos basamos más en el Heroin Mai. El Heroin Mai. Es una acción de más 3 a sigilo. Que nos cuesta. 3 de sangre. Es bastante cara. Y la pueden jugar todos nuestros vampiros. Se la podemos equipar a cualquiera de nuestros vampiros. Pero... Este... Este vampiro... Esta carta... Para mi gusto es muy buena. Es cara pero es muy buena. Como golpe puede quemar equipo. Si el vampiro va a sopor. Quema esta carta. Y... Un vampiro solo puede tener... Un Heroin Mai. Y le sube la fuerza a más 1. Estamos hablando de... La... En básico. En potencia básico. Pero claro. Como todos nuestros vampiros tienen potencia avanzada. La vamos a utilizar a superior. Entonces es lo mismo que arriba. Sigue podiendo destruir equipo. Y... Tiene más 1 fuerza. Pero bueno. En vez de más 1. Tiene más 2 fuerzas. O sea. Es lo mismo de arriba. Pero además. Este vampiro puede... Como golpe. Hacer 2 de redamaje. Por si alguien se nos va a lejos. Y no tenemos más remedio de... De... De pillarlo. Pues incluso así. Pues le podemos hacer 2 de daño. De rango. Bueno. Pues metemos 7 Heroin Mai. 3, 4, 5... Ahí hay uno más. 7 Heroin Mai. Como podéis ver. Para... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 Heroin Mai. Hay que meter 7 Heroin Mai. Que es una cantidad muy buena. Y ahora entendéis. Quizás. Bueno. Espero que entendéis. Como los combinamos con los uters. Porque claro. Esquivamos el golpe. Y le metemos una galleta de 3. Ya sea con un preternat. Con el preternatural que tenemos equipado. Con un Heroin Mai. Y podemos incluso presionar. Con. El resige algras. Y. Otra ronda de combate. Pues este es el combate que maneja el mazo. Piñas de 3. O más. Bueno. Más si pudiéramos meter el preternatural y el Heroin. En un mismo vampiro. Vamos. Una galletita de 3 va muy bien. Una esquiva y galletita de 3. Que hace bastante daño. Y este. Es un combate que no es especialmente dañino. Ni súper duro. Pero. Es bastante intimidador. Más acciones que equipamos. Pues equipamos. Un Ibori. Un Heroinichetu. Un Cartoon Vanquip. Y un Mr. Winthrop. Para tener algo de interés. Y aparte la política. Que luego la vamos a mirar. Continuamos con las cartas máster. ¿Vale? Después dejamos la política para lo último. Y de cartas máster. Pues lo que metemos son 2 Vessel. Un Blue Door. 2 New Cartago. ¿Vale? Que es una máster cara. Pero. Ya que llevamos Bruja Titulado. Más uno Asangrado. Y más un voto. Pues nos viene muy bien. Además que los Ventrules. Les damos un voto menos. Me parece una cartaza. Imprescindible. En esta baraja. Me parece imprescindible. Un Monasterio de la Sombra. Ya que tenemos Vampiros Grandes. Pues podemos tener más uno de mano. Y más uno de Sigilo. Que el Sigilo. No nos viene mal. Metemos también Villain. Que metemos 6 Villain. ¿Vale? Los Villain. Pues se los vamos echando a nuestros Vampiros. Porque son caros. 6 Villain es lo que hay. ¿Vale? Villain. ¿Vale? 6 Villain. Luego metemos un Direi Intervation. Un Giant Blood. Una WMR Chetal Radio. Para tener más Intercept. Una KRC Radio. Más Intercept. Mesa. Intercept Mesa no nos va a ir nada mal. Para bloquear acciones. Un Pente Subversion. Pues... Ya se sabe lo que hay con el Pente. Un Guardian Angel. Que es más Intercept. Un Papillón. Y un Warzone Antiglão. Para ir rellenando a nuestros Vampiros. Aparte de la habilidad de Dimitra. Que nos va a ayudar a rellenar a nuestros Vampiros. Y pasamos a la Política. Y en la Política, pues... Fundamentalmente este mazo va a utilizar la habilidad política de Dimitra. Para rellenar a sus Vampiros. Pero también vamos a tener... Ya que tenemos una cantidad de votos bastante importante. Pues vamos a meter algo de Política. Pues metemos... Eh... De 5 a 5... 8 cartas políticas que nos van a ir ayudando. Eh... Un Neonato Bread. Un... Para... Para los mazos que usan Pidufo. Pues metemos un... Un toquecito. Dos Ancillas... Y dos Anarch. Un Rising. Que... Se puede utilizar... O sea... Esto para mí es una decisión personal. Eh... Yo no tengo ahora mismo Parity Chief. Que los tengo medio un proceso ahí de conseguir. Pero... Se puede meter Parity Chief. Claramente. Eh... Yo de todas maneras... Esta carta a mí me ha dado partidas. Bastante. Los Ancillas. Porque la gente... En la metazona... En la metazona... En el metazuego de esta zona... Pues se montan muchos chiringuitos y tal. Y metes un leñazo y lo metes gordo. Le metes 4 o 5 a cada jugador y haces un montón de daño en mesa. Para mi gusto... Y para esta zona... Es... Una carta que van muy bien estas dos. Y si te echan un Delighting... Por eso meto 2 y 2. No meto... Te lo echan a un Ancillas... Pues... Lanzas el Anarch. Un Rising. Si lo tienes en mano. Un Kine ahí testimonial. Bueno, un Kine. Me gustaría meter más. Pero lo que cabe en el mazo es lo que cabe. Un Ancillas Influence. Y un Archon. Para entrar en combate. Y por último... Metemos un NSA... El NSA... El NSA... Que lo vamos a poner aquí. Un NSA trío. Para evitar los fines de combate. Se puede quitar el NSA trío de la mesa. Usando una fase... Una fase de descarte. Y no haciendo nada con su... Con los Minos. Cuando le toque el turno al Matusalén que quiera quitarla. Pero tiene un coste elevado. Quita esta carta. Ya está haciendo que un Vampiro... O sea que un Matusalén no ha ganado un turno. Y eso es... Eso te puede dar la victoria. Vamos. En una mesa. Como veis este mazo... Pues yo creo... Yo lo he probado. A mí me ha dado una mesa este mazo. Me parece muy versátil. Es un mazo que cuesta sacar los vampiros. Porque... Son vampiros grandes. Pero una vez sacados en mesa... Tanto Dimitra y Jan Berger. Le equipas tu Heroin Mai. Le echas tu Villain si puede. Recuperas la sangre. Te lo dejas a 5. El Villain y los Villains... Para mí en esta balada son de 5. A Jan Berger... A Jan Berger le... Le cuesta 1 menos... El Heroin Mai. Y las cartas de potencia. Que bueno... En este caso son... Las cartas de potencia son el Preternatural. Y el Heroin. Y poco más. Este mazo de potencia... Que cueste sangre... No hay más. Utiliza... Los equipas... Y hace acciones políticas. Políticas y sangrados. Recordamos que... Jan Berger tiene más 1 sangrado. O sea... Jan Berger sangra de 2. Si Jan Berger sangra de 2. Y le puedes meter un sangrado de 4. Al contrario... Cuidado con los Archons. También hay que tener cuidado con los Archons. Pero ahí está. Y tienes tu sigilo. Y el monasterio. Bueno, en fin. Creo que es un mazo muy versátil. Creo. Digamos que es una especie de Eurobrulla... Es un... Más o menos una Eurobrulla. Casi. Básicamente una Eurobrulla. Pero yo lo he modificado así un poco a mi gusto. Supongo que estará este tipo de mazo. O muy parecido en... En... En el... En el de la Secret Library. No he mirado a Secret Library. He ido haciendo el mazo a mi gusto. ¿Vale? Eh... Con los forces más para levantarte... Eh... No tiene... No usa dominación. Como podéis ver. No utiliza dominación. No tiene... No tiene redirección este mazo. Lo más que puede hacer es intentar bloquear con las segundas tradiciones. Y con el intercé que lleva en mesa. Subblotor. Subbessel. Para ir recuperando... A los vampiros. Que... Cuando les echemos los villas. Los vamos a dejar un poco pelados. Y... Y los heroís más... Cuestan caro. Pero bueno. Y los vampiros de apoyo. Pues tiene... Karen tiene una buena habilidad. Y... Tomein. Y... No son... No son especialmente caros. Incluso puedes jugar con los vampiros de apoyo. Nada más. Sacas un Tomein. Sacas una Tara. Y sacas una Karen. Y... Oye. Puedes hacer una buena partida con este mazo. ¿Sabes? No es lo ideal. Pero lo puedes... Lo puedes jugar con este mazo. En definitiva. Este es el mazo. Y... Bueno. Pondré la lista. Eh... Y poco más. Eh... No es especialmente original. Y... Está basado en un... En el clásico Orogrulla de 2.3. Eh... Pero... Bueno. Es otra manera. Eh... Es diferente. No digo que sea especialmente efectivo. A mí me ha funcionado bien. Y me ha gustado el juego que tiene el mazo. Bueno. Es cuestión de ir probando. Se puede meter Free Drive. Se puede meter Paretis Chief. Eh... Puedes meter, pues bueno. Ya a gusto del consumidor. ¿Vale? Esta es mi versión. Que estoy probando. Puedo modificarlo un poco más. Un poco menos. Y ahora pondré el listado en la descripción del mazo. Para el que le guste. Y... Bueno. Poco más. Disculpad los errores del directo. Porque ya sabéis que esto es con la cámara de mi móvil. Sin guión preparado. Y con lo que yo voy viendo las cosas. Espero que os guste el vídeo. Y nada. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!